Amantes de Andersel y Kerem Mursin, bienvenidos a nuestro canal. Andersel ha estado desaparecido durante días. Resulta donde no hubo noticias de Andersel durante días. Sus fans esperaban noticias de Andersel en las redes sociales. La hermana mayor de Andersel, Gamze Ersel, se fue a trabajar a París. Gamze Ersel, quien compartió una foto paso a paso, esta vez compartió una foto de un restaurante. También etiquetó a Andersel en la foto. Los fanáticos que se preguntaban dónde estaban estaban muy felices de verla. Se dice que sus fans pueden conocer a Kerem Mursin, quien está en el extranjero, en París, la ciudad del amor. ¿Qué dices sobre este tema? ¿También te diste cuenta? Cada vez que Andersel publica, lo comparte con Kerem Mursin. Adiós.